Este programa surge por darle a los policías precisamente un estímulo. Nosotros en este momento nos encontramos casi en los últimos lugares en la certificación de policías. Ya logramos que la Secretaría del Estado se encuentre al 98%, pero nos falta todavía certificar a los policías de los municipios. ¿Pero cómo accederle cuando la situación es compleja? El tiempo es difícil para que un policía pueda también dedicarse al estudio, estimulando precisamente su educación y que hoy si ustedes se preparan para muchos de los compañeros policías, tendrán la oportunidad de que sus hijos tengan esa gratuidad en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y pues creo que todo lo que queremos es dejarle educación a nuestros hijos, una buena educación. Y espero que hoy muchos de ustedes se estimulen a estudiar, a participar, a prepararse. 1.700 becas, 1.700 becas, en cualquiera de las licenciaturas, la verdad es que abre un abadico de oportunidades para los guardianes del orden. Dignifica el trabajo policial, da identidad, dará honor a sus familias, a ellos. Entiendo que es extensivo también a las familias de los policías, señor rector, diputado. Entiendo que eventualmente será extensivo también a las policías municipales que nos acompañan todos los días en esta ardua tarea de los temas de seguridad.